Buenas tardes para todos, todas las personas que están con nosotros en esta sala en este momento. El único inconveniente de estas transmisiones virtuales es que uno se queda con las ganas del contacto visual, ¿no César? Como de ese contacto cara a cara, ojo a ojo con las personas que están acá. Pero realmente es un gusto para nosotros, para César, para mí y para todo el equipo que ha venido trabajando en esta iniciativa y en esta estrategia de métricas responsables, compartir con ustedes lo que ha sido nuestra experiencia en estos dos últimos años. Entonces, pues ojalá que este espacio que vamos a tener ahora, pues sea un espacio de seguir enriqueciendo esta experiencia y de de en este intercambio de ideas, ganar más avenidas de trabajo conjunto, tanto para el desarrollo de lo que hemos venido haciendo en Colombia, como para el desarrollo de todas las estrategias que se puedan implementar y divulgar en Latinoamérica. Entonces, César, yo creo que para iniciar vale la pena que le contemos a las personas con las que estamos, quiénes son las organizaciones y quiénes son las personas que hemos estado en este ejercicio por los dos últimos años. ¿Cuántas personas tenemos en la sala, César? En ese momento, veintitrés personas. Veintitrés personas. A mí me encantaría por ejercicio pedagógico, pero es que no tengo así, aquí ya ya puedo acceder. Me encantaría, voy a permitirme saludar aquí a unas personas al azar, ¿vale? La ventaja es que no no sé quiénes estemos allí realmente, pues aquí hay unas caras muy conocidas, por supuesto, a quienes no voy a llamar en este momento, pero voy a permitirme saludar a algunas de las personas que están acá y de pronto que nos digan de qué institución es, por qué está en esta sala, por qué vino, cuál es su interés en participar de este encuentro. Entonces, por ejemplo, Fabián Gallardo, ahora si no quieren, si prefieren mantenerse en silencio también lo entendemos, pero Fabián, nos quieres compartir un poquito, si quieres abrir la cámara, maravilloso, y contarnos de dónde vienes, y cuál es tu interés en participar en esta en esta sesión. Primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. A todos los presentes. Bueno, nosotros somos de la UFLO, ya de la Universidad de la Frontera de acá de Temuco. Estamos iniciando el Proyecto de Ciencia Abierta, financiado por Anit, que es vendría a ser como, pertenece al Ministerio de Investigaciones en Ciencias de acá de Chile, y bueno, estamos aprendiendo también un poco en todas estas métricas alternativas que se viene investigado, pero creo que aún así, mucho está de más asistir a estos seminarios, estos congresos. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias. Sigo aquí, esto está como en orden de, estoy cogiendo al azar. Por ejemplo, Priscila Sena, ¿nos puedes contar de dónde vienes y cuál es tu interés en participar en esta sesión? Pues sí. Gracias, Priscila, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Y contenta de ver las personas también. Claro. Comparto de esta sensación que tienes de no poder ver las personas en los ojos y creo que bien, está bien nos presentar. Pues, soy Priscila Sena, bibliotecaria, maestra y doctora en Ciencia de la Información. Trabajo como investigadora en Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología. Además, también estoy docente en Programa de Postgrado en Gestión de la Información de la Universidad del Estado de Santa Catarina. Y mi interés en participar es porque trabajo directamente en el compromiso que proviene, que tiene como reto a la cuestión de una nueva, de un nuevo modelo de evaluación que fomente la ciencia abierta en Brasil y la alianza del gobierno abierto. Iré a hablar un poco más sobre esto, sobre este trabajo mañana para ustedes. Y bien, en uno de nuestros ritos de este compromiso, se trata de las métricas responsables. Entonces, bien, este taller tiene directamente una relación con mi trabajo y con esta acción de David y la coordinación de Washington II y Bianca Amaro, que creo que es conocida por muchos de ustedes. Es esto, buenas tardes. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias. Carlos Vilches, nos quieres compartir un poquito sobre ti y sobre tu interés en esta sesión. Claro, claro, Lidia. Este, Rito, deja de mover la pantalla que la tengo arriba. Ya. Este, mira, ¿cómo están? Ante todo, gracias por la oportunidad. Yo vengo del campo de la bibliometría. Yo trabajo aquí en Perú, en una escuela de negocio llamada Centrum, y ya como parte de las investigaciones se toma conciencia que en mucho este desorden, este caos se debe a nosotros, a los bibliometras, quienes no hemos hecho una labor lógica, didáctica, de explicar los alcances, las herramientas, y creo que este tipo de foros nos ayuda a tener claras ideas para después regresar y poner un poquito de claridad en ese mundo en el cual las métricas abundan y a veces es fácil plegarse a esa hora. Entonces, creo que este taller me va a ser de mucha utilidad para tener las ideas mucho más claras. Gracias, Carlos. Astrid Jaime. ¿Nos quieres compartir un poquito sobre tu sobre tu interés en este ejercicio y un poquito sobre ti? Hola, Lida. ¿Cómo estás? Bien. Pues no, yo creo que es que cuando uno está en investigación a todos nos están midiendo y una de las preocupaciones precisamente es esa medición, cómo sería la mejor forma pues para uno mismo y también para para la comunidad en general. Entonces, pues esa preocupación creo que la compartimos todos los que estamos en esta actividad. Gracias, Astrid. Bueno, y ciertamente podríamos continuar con, si el tiempo no lo permitiera o si estuviéramos presencialmente, pues podríamos de pronto hacer una ronda un poquito más extensa. Pero esta iniciación es un poco como para tener, para nosotros ganar como como un un espacio de con quién estamos interactuando. Pues por supuesto que cuatro personas no necesariamente nos van a dar a nosotros todo un contexto del 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 grupo con el que estamos, pero al menos entramos como en esa en esa sintonía. De parte de nuestro equipo y de parte de las personas que hacemos parte de de del trabajo que hoy vamos a a socializar con ustedes está César Payares. César, te quieres tú presentar. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en este espacio. Para nosotros es un placer presentar por el resultado de este proyecto. De mi parte, yo he participado como integrante del colaboratorio de la Universidad de Antioquia y actualmente soy el gestor de investigación en consorte, una empresa colombiana de apoyo a consorcios. Muchas gracias a todos nuevamente por estar aquí presentes. Bueno, y mi nombre es Alida Costa, soy doctora en psicología cognitiva aplicada a ciencias del comportamiento, un área que puede ser muy pertinente justamente para todo el tema de lo que son las métricas responsables. En cuanto que lo que miramos desde esta área es justamente el tema de cómo los contextos generan comportamientos y cómo los contextos pueden impulsar o frenar ciertos comportamientos en las personas y en los grupos. Trabajo como líder de capacidades en el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología y he estado en este proyecto desde el dos mil veintiuno cuando el proyecto se consolidó en unión con otras organizaciones que entre las que están ASCUN, está ACEUC, está el Consorcio Colombia, está la red colombiana de gobernanza de la CTI, está Corema que es la red de gestores de CTI, está la organización DORA y detrás de estos nombres por supuesto están las personas que han hecho posible este trabajo. María Alejandra Tejada, está Salín Chalela, está Hernán, Hernán, César, acuérdame, se me fue el apellido de Hernán. Hernán Muñoz y César Rendón. Exacto, Hernán Muñoz y César Rendón y Lorena de ACEUC. Por supuesto que por el lado de ASCUN está su directora académica, Elizabeth, que en todo lo que ha transcurrido de estos dos años hemos venido consolidando lo que hoy les vamos a presentar. con esta, más que presentar, es socializar. César, por favor, la siguiente diapositiva. Básicamente empezamos contextualizando la anterior, César, por favor. Entonces lo que hoy les vamos a compartir es básicamente lo que ha sido la ruta en métricas responsables. esta ruta que se ha construido en los dos últimos años para Colombia con la participación de actores internacionales, nacionales e internacionales. Vamos a hablar de las tendencias principales en los instrumentos que se han utilizado y que se han desarrollado para hacer métricas responsables en las formas de implementación de estas propuestas y finalmente vamos a hacer el taller. Siguiente, César, por favor. Entonces, hay una historia en la transformación de lo que es la medición de la ciencia no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y es una historia que comienza en 1960 y que sigue hacia, y que la lleva hasta el 2022, en el que, si nos detuviéramos en cada uno de estos puntos que hemos identificado en estas dos diapositivas, esta y la que continúa, por favor, César, nos van dando como básicamente cuáles son esos momentos históricos de la medición, o nos dan como básicamente los semáforos, si se quiere, de lo que han sido esos momentos históricos en la transformación de la medición de la ciencia, de cómo los sistemas se han venido cuestionando cuáles son, cuáles podrían ser esas formas de medir la producción científica. Y muchas de estas formas básicamente se han centrado en lo que son los productos finales de la producción científica y en particular se han centrado en lo que es la producción de artículos científicos. Y por supuesto que ahí empieza la reflexión del 2021, donde nosotros empezamos como equipo a trabajar en este ejercicio. Y es, no solamente nosotros en este ejercicio nos hemos preguntado cuáles además de los artículos científicos son productos de la ciencia, sino es una pregunta que se ha venido haciendo de manera más recurrente en los últimos 10 años probablemente para ponerle un tiempo. Y llegamos a la conclusión de que no solamente son los artículos científicos, sino por diferentes razones la medición se ha centrado en lo que son los artículos científicos. Y no solamente los artículos científicos, sino los artículos científicos que responden a ciertas características y que cumplen con ciertos requisitos. Y muchas veces dejando por fuera producción académica y producción científica que puede ser muy relevante para comprender la realidad de nuestros países y la realidad de nuestras comunidades. Siguiente, César, por favor. Esto lleva a lo que es la estrategia que iniciamos de pensarnos cómo podemos hacer esto con un enfoque de métricas responsables. Y estoy casi segura que muchas de las personas que están en esta sesión con nosotros, por supuesto que han oído de lo que se trata y de lo que se entiende por mediciones responsables. Sin embargo, para ponernos todos en el mismo contexto, lo que nosotros hacemos en este ejercicio es interpretar este concepto como una forma más contextualizada de usar los indicadores cuantitativos en la gobernanza, la gestión y la investigación. Esto no quiere decir que otros indicadores de orden cualitativo se dejen de lado. Esto tampoco quiere decir que no vamos a seguir teniendo en cuenta la producción científica. Sencillamente, lo que esto quiere decir es que es hacer un mejor uso de los indicadores que hemos construido hasta el momento y muy posiblemente la generación de otros indicadores que nos permitan hacer una adecuada medición de la ciencia. Las métricas evocan una reacción mixta de la comunidad investigadora. Esa es una de las cosas a tener en cuenta. Y es porque se nos genera, se nos vuelve el compromiso y se nos convierte en un compromiso de utilizar datos y pruebas para fundamentar las decisiones que se toman en términos de lo que es la medición y lo que se entiende por la clasificación o no de un producto como científico y de la calidad de un producto. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué tan sólidas y confiables son estas métricas? ¿Y qué peso? Es decir, ¿qué validez le podemos asignar dentro de lo que es el sistema de medición tanto a nivel institucional como a nivel nacional? La siguiente, César, por favor. Entonces, estas métricas, para podernos contestar esta pregunta, quizá lo primero que podemos poner en el radar son los ocho principios de las métricas responsables que nosotros hemos utilizado para el desarrollo de esta estrategia. Uno de ellos, y el fundamental, es la adaptación al contexto. Es decir, que la métrica responda a los contextos. Por ejemplo, el contexto del área en el que se genera el conocimiento. El contexto del tipo de institución, si es una institución, una universidad, o si es un centro de investigación. Esto por nombrar alguno de los contextos. Por ejemplo, el tipo de personas, el contexto, las características de las personas que están participando de la producción de conocimientos, si están solamente en docencia, si están solamente en investigación, si son personas que están compartiendo sus horas laborales en diferentes actividades que incluyen también la gestión. Otro de los principios de las métricas es que permita la comparación responsable. Y por comparación responsable, tenemos en cuenta que no es solamente el producto, sino también conocer y poder medir las condiciones en las que se llevó a cabo el proceso de medición. Se busca también que las métricas sean, es decir, los resultados de estas mediciones contribuyan al mejoramiento del sistema. Es decir, que sean útiles, no solamente para posicionar la producción, sino en realidad que estén descritas en un lenguaje que le permita a los tomadores de decisión utilizar esta información que nos dan los resultados de estas mediciones. Que sean diversas, y por diversas que entendemos, que tengan en cuenta los diferentes aspectos que son necesarios a la hora de generar conocimiento. Cuando nosotros medimos la producción académica solamente pensando en los artículos o solamente utilizando esa variable como medición, pues nos estamos perdiendo de otras cosas que pueden dar cuenta de cómo se hace la investigación en nuestras instituciones y que pueden realmente informar la toma de decisiones. Siguiente, César, por favor. Son métricas, otro de los principios de las métricas responsables es que son métricas robustas, es decir, que son técnicamente muy finas y claro, ¿y por qué son finas? Justamente porque son métricas que se co-construyen y al ser co-construidas, pues realmente son el resultado de acuerdos entre las partes involucradas, es decir, entre los académicos y las personas que generan este conocimiento, pero también entre las personas que están interesadas en monitorear la calidad de los productos. Entonces, en esa conversación, las métricas se van volviendo y van adquiriendo robustez para que puedan ser igual métricas generalizables a diferentes universidades y se permita la comparabilidad entre la producción científica. Otro de los principios es la selección colectiva, que esto está muy unido con el principio de métricas robustas que ya expliqué, son parte de un sistema, es decir, no son solamente un grupo de indicadores aislados construidos por un grupo de personas, sino este grupo de indicadores hacen parte de todo un sistema de medición que, por ejemplo, para el caso de Colombia, bien podría responder a nuestra política nacional de CTI. Y son métricas de buenas prácticas, es decir, son métricas que promueven el uso ético de la medición. Y cuando hablamos del uso ético de la medición, eso implica también que impulsa la ética, la investigación desarrollada con ética, por ejemplo, la colaboración y la apertura de los datos para seguir fomentando lo que es la investigación, para darle curso a futuras investigaciones. Siguiente, por favor, César. Entonces, el proyecto de métricas responsables, básicamente, nosotros lo hemos conceptualizado como un espacio académico en el que se dio una alianza entre diferentes actores. Estas organizaciones que mencionamos al comienzo y estas personas que mencionamos al comienzo de esta conversación, de esta tarde, en esta sesión, son personas que representan diferentes puntos del ecosistema científico de Colombia. Es decir, allí tenemos personas y instituciones que representan a las universidades, personas e instituciones que representan también a todo el sistema de bibliotecas del país, personas e instituciones que representan lo que es el reto de la medición con estos rankings con los que hemos convivido por un número de años, personas que representan y que hacen parte de instituciones donde se está gestando y se está gestionando la investigación del país y están las instituciones encargadas de medir y de hacer este monitoreo de la calidad de la ciencia que se hace en el país, de la inversión que se hace en el país. Y este diálogo de actores es fundamental a la hora de iniciar un proyecto de esta envergadura, porque ciertamente hacer ciencia no solamente es de interés de los científicos y en eso no me voy a detener, porque todos los que estamos acá sabemos que no es solamente interés de los científicos, sino es un interés de la sociedad en general, de los actores públicos, de los actores privados, del Estado, de las instituciones que por su naturaleza hacen ciencia, como las universidades y los centros de investigación, pero también es un asunto de la comunidad en general, de las personas que se benefician y eventualmente se pueden beneficiar o se pueden ver afectadas positiva y menos positivamente de los resultados de la ciencia. Entonces, es un espacio académico que se hizo en alianza y como un punto adicional es el tema de siempre en referencia y siempre en contacto con lo que son los referentes internacionales. ¿Y esto por qué es fundamental? Porque como país, como países y como bloque latinoamericano, queremos generar una ciencia que sea comparable y más que comparable es que sea colaborable con otros países que no hacen parte de nuestro bloque regional o que no hacen parte del ecosistema de nuestros países. sabemos que la ciencia del siglo XXI no se hace a nivel institucional, se hace a nivel interinstitucional y para que eso sea posible es necesario mantener un criterio de comparabilidad, es decir, de mirarnos qué se está haciendo en las diferentes, en otros contextos, qué de eso que se está haciendo puede informar lo que estamos haciendo nosotros y cómo podemos generar índices de comparabilidad que sean transversales independiente de los países en los que se desarrollan y eso nos lo facilita el método científico para las ciencias exactas y nos lo facilitan los criterios que se definan para generar conocimiento en las ciencias sociales y para generar conocimiento a través de las artes. ¿Cómo se hizo esto? Se hizo de una manera, espérame César, un poquito por favor. Exacto, se hizo de manera que nosotros facilitamos que ese diálogo se diera a través de algo que nosotros decidimos llamar las cátedras internacionales, el comité técnico y el comité científico, así como grupos focales que se organizaron con un equipo coordinador. Esto, aunque parezca un poco jerárquico, lo que facilita es justamente la organización del proyecto, es decir, sin esta organización, sin tener como esta estructura, muy probablemente la historia que hoy estamos compartiendo con ustedes probablemente no hubiera sido muy fácil y nos pusimos un objetivo final entre comillas, es decir, definimos que íbamos a tener un par de resultados concretos o un par de productos que nos ayudaran a ir jalonando todo el proceso. Entonces, definimos que íbamos a crear unas recomendaciones de política pública y que íbamos a generar un instrumento que le permitiera a las instituciones de educación superior implementar métricas responsables. Entonces, esta diapositiva que ustedes están viendo acá básicamente le define el qué se hizo, el cómo lo hicimos y cómo en virtud de qué lo hicimos. Eso no quiere decir que el proyecto para con lo que ustedes están viendo en este circulito azul. Esa fue una primera fase y lo que buscamos por supuesto es que la fase se siga desarrollando porque el proyecto no es solamente de este equipo que coordinó y que hoy está aquí con ustedes. Siguiente, por favor, César. Entonces, se decidió de una manera muy dialogada lo que podría ser una estrategia de trabajo que incluye justamente un equipo coordinador, unos seminarios y unas comisiones y con este diálogo permanente lo que hicimos fue generar un calendario que nos permitió tener unos espacios mensuales de interacción con los diferentes actores que nos permitió también conocer las tendencias a nivel internacional que nos permitió hacer reflexión sobre las implicaciones de estas tendencias en el país y sobre las implicaciones de la cultura colombiana de hacer ciencia para la implementación de unas métricas. Es decir, cómo esa manera de hacer la ciencia o esa cultura científica del país podía o puede facilitar la implementación de un enfoque de métricas responsables o puede también poner un poco de freno. Hicimos reuniones de trabajo permanentes, entre ellas una de las que fue más permanente fue una reunión semanal del equipo coordinador especialmente en el primer año y en el segundo año se pasó a una reunión quincenal. Yo voy dando estos detalles de lo que ha sido el desarrollo porque creo que pueden ser muy informativos para lo que ustedes de pronto estén organizando o vengan organizando en sus respectivas comunidades alrededor de lo que significa crear unos indicadores de métricas responsables. Por supuesto, este ejercicio siempre tuvo la vinculación como ya lo he mencionado en varias ocasiones de diferentes actores y lo que se buscaba pues era esta construcción este primer paso o esta primera fase lo que buscaba era tener esta construcción de estos dos productos generando con ello es decir estos dos productos eran la excusa si se quiere para generar ese diálogo. Hasta aquí voy a parar un momentico y quisiera saber si hay algún comentario pregunta algo que haya dicho que ustedes digan quiero preguntar quisiera saber un poco más de esto alguna mano levantada por aquí no, no veo entonces voy a seguir aquí en el año uno avanzamos para consolidar el camino lo que es lo que fue lo que nosotros llamamos casi que el ABC de las métricas responsables el cual ustedes lo pueden en algún momento que ya les mostrará César más adelante donde se puede consultar esta información por ahora es información que ustedes pueden encontrar en YouTube hicimos seis cátedras internacionales donde miramos tendencias experiencias referentes e instrumentos hicimos tres sesiones con comisiones académicas y una comisión científica que nos ayudara con sus con sus ideas y con sus reflexiones a afinar lo que podría ser este documento de políticas y este documento de esta herramienta siguiente César al dos mil veintidós hicimos una comisión académica y empezamos los grupos focales con el colegio máximo de las academias con la comisión del consorcio con el observatorio con el colap con la SU con la red colombiana con la red nacional la red de gobernanza de la CTI y con la red nacional de gestores de investigación y por qué estos porque son personas son organizaciones que nosotros consideramos tienen una voz y un conocimiento de las dinámicas de la CTI del país muy amplio entonces sus opiniones eran fundamentales además porque son organizaciones que concentran de alguna manera la visión de un gran número de personas y de áreas del conocimiento y luego hicimos el grupo una reunión con bueno una socialización con los vicerrectores de las universidades que hacen parte del consorcio ASCUN en julio de este año yo casi estoy ya en plan de cierre de año me refiero al 2022 como el año pasado creo que me estoy adelantando mucho siguiente por favor César algunas cifras para inspirarlos y para motivarlos a que a hacer de estos ejercicios espacios de espacios de colaboración y espacios de socialización reunimos 700 personas que participaron de manera sincrónica en el evento de ABC de las métricas y de las seis cátedras internacionales esto es interesante y el número es interesante porque básicamente esto era casi que escuchar una clase sobre métricas responsables entonces es un número interesante porque aunque las cátedras no fueron necesariamente aunque esas sesiones no fueron necesariamente sentarse a escuchar la clase magistral pero realmente era realmente el propósito era ese ¿no? como dejar allí en el contexto en la comunidad muy claros algunas conceptualizaciones sobre lo que sobre lo que es métricas responsables este tema de las visualizaciones asincrónicas de los eventos y de las cátedras pues son visualizaciones que nosotros cogemos de los de los indicadores de YouTube por supuesto pero no es un número es decir y todos sabemos que esto puede ser el clic y la visualización pero también puede ser el clic y sentarse juiciosamente con el tinto a ver el video o a escuchar el video entonces son cifras que de alguna manera nos pueden nos demuestran que hay interés en el tema la participación de Carlos veo tu pregunta si eso estás Carlos nos pregunta si es posible acceder a a las transcripciones de de lo que se comentó en las en los grupos focales eso está resumido si Carlos y para todos eso está resumido y eso es parte de ese documento parte de esas transcripciones van a ser accesibles al al público en general que es básicamente lo de estas ciento veintiocho personas que participaron en los grupos focales seguimos César por favor los retos para seguir construyendo pues claro hay unos retos a nivel nacional hay unos retos que es cómo nosotros podemos convertir esto en una ruta para el país cómo nosotros hacemos de cómo definir unos ejes de trabajo que incluyan el contexto que incluyan propuestas de medición y que tengan un modelo de gobernanza ¿no? cómo podemos nosotros definir lo que es lo que podría ser una vez se hagan las mediciones cómo generar estos documentos de manera que los resultados de estas mediciones sean usables por las personas que los podrían necesitar por ejemplo personas que están encargadas de la gobernanza de la CTI a nivel institucional tenemos la construcción de la herramienta que lo que se busca aunque nosotros tenemos con ustedes les vamos a compartir esta herramienta igual es cómo monitorearla y cómo ponerla en práctica y medir su funcionalidad para saber si esta es una herramienta que puede servir y qué ajustes hay que hacerle siguiente César por favor nosotros identificamos en el país 12 problemas con la evaluación que son los problemas que de alguna manera a los que queremos que las mediciones y los indicadores que se construyan respondan a estos problemas no me voy a detener en ellos para que ganemos tiempo en lo que sigue del taller y básicamente con lo que quiero terminar esta presentación es básicamente dos cosas una ya ustedes tendrán posibilidad de volver a estos problemas que estaban en las dos diapositivas anteriores y porque es necesario de pronto darles una mirada a estos problemas justamente porque pueden representar de alguna manera pueden ustedes sentirse identificados desde los diferentes países con esos problemas y eventualmente lo que podríamos llegar a pensar es tener un bloque una batería de indicadores que pudiéramos implementar en América Latina es decir lo ideal sería que eventualmente al menos unos 5 o 6 o un número específico de indicadores pudieran ser utilizados para medir y para para monitorear la ciencia que se produce en el bloque latinoamericano y es sencillamente por las características de contexto que compartimos como país para qué abordar estos procesos sencillamente con el ánimo y para resumir la diapositiva que está acá una de las cosas que nos interesan es justamente asegurar la calidad de la ciencia que generamos en Colombia y en Latinoamérica asegurar la comparabilidad de la ciencia que producimos y promover por supuesto la salud el bienestar la financiación de la ciencia y la salud mental tanto de los investigadores como de los gestores de la investigación y de todas las personas que se benefician y que interactúan con el quehacer científico César el escenario es tuyo Listo Vale, gracias Alida Entonces voy a hacer un breve recuento de las distintas trayectorias perdón de las distintas herramientas que existen a nivel internacional que ustedes pueden utilizar como base para sus procesos de métricas responsables intentaré pasar relativamente rápido por ellas al final les plantearemos un reto que pueden ir analizando y teniendo como primeros pasos para incorporarse en sus instituciones y entre los dos países en todas esas dinámicas En la esencia ¿Cuál es el panorama que nosotros identificamos? César identificamos? ¿Ocho grandes tendencias? Algunas de ellas son de orden institucional otros son de orden nacional otros son incluso aplicativos dentro de las métricas que son o de las Sí César Puedo que te interrumpa ¿Puedes acercarte un poco al micro? Vale, listo De una Entonces mira identificamos cuatro tipos de métricas que son a nivel institucional destacamos principalmente las de Space que es una métrica una rúbrica que sacó Dora en 2021 2020 2021 y otra rúbrica que sacó Inors Inors es la agencia internacional de gestores de investigación que generó un grupo de trabajo para analizar todo lo que son métricas responsables y ellos también definieron una rúbrica específica para analizar Usted lo han visto en los distintos seminarios que hay en la comunidad iberoamericana POLEC es el grupo latinoamericano de evaluación de la investigación también han sacado sus propias dinámicas y sus propias guías nosotros también en el proyecto les presentamos una rúbrica específica y hay otras de orden más internacional que son por ejemplo el manual de Valencia que es un manual de la RICID donde presenta indicadores para medir la vinculación todo el programa de Geometrics que son métricas para el tema de las humanidades que es apoyado en Estados Unidos principalmente y busca analizar el desarrollo de indicadores para el área de las humanidades y hay otras estrategias a nivel nacional como Finlandia Blanca y el Reino Unido y ya un poco de un orden más colombiano de nuestra experiencia el colaboratorio de la Universidad de Antioquia y el OSIT han venido desarrollando instrumentos específicos tecnológicos que facilitan la medición ¿Qué voy a hacer brevemente? Voy a mostrarles mencionarles y decirles los paso a paso de las tres principales rúbricas que identificamos la primera es SPACE SPACE es una rúbrica que significa estándares procesos a contability cultura y evaluación estos procesos buscan ayudar a que las instituciones validen el estado de la evaluación de la investigación y qué tan listas están las instituciones para realizar los cambios de evaluación en ese sentido las universidades se pueden preguntar o los países se pueden preguntar ¿Cuál es la definición de calidad que tienen? Esa es una pregunta muy importante ¿Qué entendemos por calidad? Otra es ¿Cómo podemos adaptar los procesos de nuestra institución para modificar la evaluación y qué tan preparados están esas prácticas de evaluación para ajustarse a nuestros procesos? Y también es muy importante darle un control sobre los individuos que lideran la investigación no solamente evaluar a los investigadores sino también tener control sobre quiénes están realizando el proceso de evaluación y cómo esas prácticas pueden cambiarse En ese sentido esa matriz nos puede servir de buen paso para evaluar en cuál de estas cajitas se encuentra nuestra universidad hacia la derecha y hacia abajo se encuentran las universidades con mayor nivel de madurez y mayores capacidades de transformación donde están en bases en la parte de concordancia que son las instituciones que se encuentran en un estado incipiente que recién se están pensando el tema de evaluación y les da una guía para ir analizando cómo iniciar en esos procesos ¿Qué es lo importante? que no hay un mismo proceso para todas las universidades sino que cada una debe partir de su auto evaluación y una posible orientación un posible paso a paso que podrían ayudarlos en eso es esto identificamos quién debe participar en una comisión de análisis definimos qué vamos a analizar definimos cómo dónde nos encontramos en este cuadrito y luego ya hacemos dos opciones una es que podamos utilizar cada uno de los espacios para definir qué tal bien está la evaluación de la universidad o la otra es cuáles son esos retos que tenemos para mejorar la evaluación y con esto la clave de todo es tener un plan de acción al final que nos diga esos son los cambios que necesitamos cómo los vamos a implementar de acuerdo al nivel de madurez de nuestra institución el otro proceso es scope scope como les decía es de north también son cinco letras que se relacionan frente al al cómo vamos a actuar primero tenemos que iniciar tenemos que entender el contexto que como les mencionaba ya es fundamental saber dónde nos movemos cuáles son nuestras prácticas cuál es nuestra cultura ese otro proceso se refiere a pensar distintas formas de hablar y de medir a los investigadores muchas veces nos quedamos solamente con el factor de impacto el índice H el número de citas las revistas etcétera aquí se trata de pensar distintas opciones salir un poco de la caja pero cuando pensemos fuera de la caja tenemos que probarlo tenemos que saber cuáles pueden funcionar y sobre todo a quién estamos discriminando en el proceso quién es la persona que se puede ver afectada negativamente por ejemplo una mujer por ejemplo el área de ciencias de las humanas por ejemplo aquellos que estudian español y controlar esos de esas y de las limitaciones y al final vamos a evaluar cómo nos fue o sea muy importante y eso lo encontrarán en todo lado siempre que hagan implementación de métricas responsables al final tienen que poner una fase es venga cómo nos fue la retroalimentación de ese proceso cuáles son los aprendizajes cómo lo vamos a mejorar y cómo lo vamos a cambiar hacia más adelante este es un paso a paso de cómo pueden orientar y mejorar sus procesos definir equipos de evaluación hacer los aprendizajes identificar recomendaciones y gestión del conocimiento hacia adelante y demás de space hay tres elementos importantes no hay una única instancia de evaluación y eso también es fundamental algo que me gustó al principio es que tenemos personas de universidades tenemos personas de cambios a nivel nacional quizás también tenemos editores de revistas tenemos investigadores lo importante es scope y space es que no se adaptan a una única instancia de evaluación son susceptibles a poder por ejemplo analizar una editorial analizar toda la universidad a utilizarlo para una convocatoria para una selección de docentes y demás y por ende no es necesario entender la universidad como un todo tercero yo les di 10-12 pasos fundamental que piensen que no es una camisa de fuerza que tienen que ir 1-2-3-4-5-6-7-8-9 no pueden entender la lógica y cada uno de los lineamientos de acuerdo a las necesidades de la universidad lo importante es que respetemos los principios los principios de que se tiene que adaptar al contexto de que tenemos que evaluarla de que tenemos que probar que las cosas no sesguen o discriminen negativamente a alguien y también de que los indicadores que utilicemos son buenos y todo debe estar alineado a las necesidades de la universidad por eso no es adecuado hablar de una única forma o unos únicos indicadores para cada caso sino todo se relaciona al contexto de la universidad a los objetos de la universidad y seleccionar de esas baterías cuáles son los indicadores que más adecúan y generar un buen comité de trabajo dentro de las métricas responsables otro principio es el de polec este me lo voy a saltar para poder avanzar a una conclusión que podemos extraer de todo esto lo primero es que debemos entender que hay tres patrones comunes que nosotros identificamos el primero es todo proceso que ustedes apliquen de métricas responsables tiene que iniciar con una comisión coordinadora esas comisiones coordinadoras tienen que ser diversas ¿qué quiere decir esto? diversidad de género diversidad de set también diversidad disciplinaria incluir distintas disciplinas diversidad de edades incluir investigadores que estén en el top de la carrera académica así como estudiantes de doctorado y investigadores que recién se están involucrando en la carrera porque hay indicadores que tienen sesgo frente a la edad y también diversidad de prácticas hay investigadores que están muy enfocados hacia la producción dura de conocimiento digamos hacia las revistas otros que son más expertos en la divulgación científica y otros que pueden analizarse en poco de de la transferencia a la innovación y nuevamente las rubricas y todo lo que nosotros les mostremos y cuando les hablemos de métricas responsables no son una camisa de fuerza no se implementan exactamente igual en todos los casos sino que cada institución cada grupo de trabajo tiene la opción de adaptarlas de acuerdo a sus iniciativas bajo estos aprendizajes nosotros tomamos una rubrica de cinco pasos al igual que space y scope donde nosotros buscamos reconocer la diversidad de las instituciones pensamos en algo que sirviera tanto a la universidad de Antioquia que la universidad de lo nacional que es de las mayor productoras de de Colombia frente a otro tipo de universidades que son más regionales más pequeñas que se enfocan más en pregrave en generar recursos humanos para sus municipios y que también les sirve este proceso de evaluación nuestro proceso tiene cinco fases en la primera fase es muy importante definir claramente a quién se evalúa no es lo mismo evaluar un libro que evaluar a una persona no es lo mismo evaluar a un un investigador que evaluar a un senior para qué se evalúa no siempre tenemos que medir no siempre tenemos que evaluar tenemos que tener muy claro para qué hacemos ese proceso y ese para qué es fundamental porque cada medición y cada evaluación tiene costos nada es gratis en la vida y cuando tiene costos esos costos tienen que ser rentables en el sentido de que tienen que producir más beneficios más bienestar a la institución y ayudar en nuestros objetivos que costos y definir cuál es la comisión que evaluamos diseñamos colectivamente formas de evaluación hacemos pilotos y experimentamos llevamos a práctica la evaluación y aprendemos constantemente este es un modelo que nosotros pensamos se puede conectar frente a nuevas tendencias puede ser métricas responsables puede ser también cómo usar almetría cómo usar la evaluación de impacto cómo mejorar la estimación del impacto de la investigación en la sociedad incluso todos los nuevos modelos teóricos de gestión de la investigación deberían caber en esto ese es un elemento un poco más gráfico ya estamos produciendo piezas que vamos a empezar a rotar este entre noviembre y siempre para que puedan utilizar y afianzarse dentro de sus principios gracias a los recursos de Dora que no les habíamos comentado pero Dora nos apoyó en el financiamiento de este proyecto podemos financiar un sitio web podemos financiar las gráficas infografías y los productos que ya estamos en proceso de diagramación para publicarlos con ustedes esas son las cinco fases y aquí hay algunas recomendaciones generales de cómo aplicarlo cada uno redactar el objetivo de la acción establecer comisiones coordinadoras definir el contexto interno y externo también realizar tareas de adhesión colectiva en esta fase es muy importante utilizar las herramientas de design thinking experimentar constantemente simularlas analizar los resultados mirar cómo nuestros investigadores pueden engañar el proceso es decir si utilizamos un indicador de colaboración entonces crear colaboraciones espurias nada más para cumplir un indicador de requisito en experimentaciones donde prevenimos todo esto en implementación hablamos de monitoreo permanente y aprendizaje constante con procesos bien definidos y bien estructurados para que las universidades puedan hacer uso de las distintas prácticas y los procesos son interactivos y con esto creo que por cuestión del tiempo uno nos va a dar para hacer la retroalimentación con respecto en relación entre todos hablando colaborativamente qué reto les proponemos que se definan definamos principios nosotros al principio les definimos algunos posibles principios de métrica responsables son nuestra visión del grupo de trabajo no significa que ustedes individualmente institucionalmente utilicen exactamente los mismos principios esa definición de principios ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo hizo una universidad de Inglaterra se pueden orientar bajo dos preguntas específicas primero cuáles serían los principios que caracterizan la evaluación de la docencia cuáles son los principios que caracterizan la evaluación de la investigación y cuál es la gestión de la investigación y la investigación y por otro cómo evaluaríamos la extensión y la propiedad social del conocimiento la idea es que cada uno reflexione rápidamente tenga una lluvia de ideas construya con sus equipos de trabajo aquí encontrarán la presentación y las distintas referencias sobre métricas responsables que también están asociadas al espacio del taller podrán descargar y podrán visualizar cómo construir esos principios y con eso tener una base que oriente todas las evaluaciones de su universidad el ejemplo que les quiero traer es el de la universidad de VAT en el Reino Unido en la presentación está el enlace para poder llegar allí no me está funcionando en este momento voy a dejar que compartir para poderla hacer y ya les muestro los principios que pueden orientar la evaluación déjame ahora aquí es igual es un recurso que está en la página de Dora que todos pueden acceder muy rápidamente como para ir terminando información motivación del cambio en la descripción les dejo esta página para que lo puedan visualizar y que en Dora encontrarán muy buenos materiales al respecto y un listado de principios se puede ver de esta manera por ejemplo aquí la relevancia a diferencia de nosotros nosotros no lo ponemos explícitamente directamente dentro de los principios pero aquí hablan de juicio experto de la revisión por pares como base de la evaluación y que es complementada por las necesidades responsables también ambientarlo en el contexto específico en el que se mueve la universidad tener datos confiables para poder apoyar la evaluación flexible para que no haya una solución que se ajuste exactamente a todos los conceptos transparente y unos alineamientos de aquello que no se alinee con los principios entonces ¿cuál es la idea? que cada uno de ustedes piense cuáles son esos principios base que deben respetar todos los procesos de medición y todos los procesos de evaluación en sus países en sus instituciones en sus en sus grupos de investigación e incluso ustedes mismos como investigadores ¿cómo piensan analizar mejor las revistas? ¿qué características deben tener las revistas y demás para facilitar el proceso de evaluación? esta como les decía es una muy breve introducción nosotros ya la página está encontrar una información complementaria igual nosotros tendrán nuestro correo nuestro el espacio en el taller se pueden comunicar con nosotros nosotros estaríamos felices de poderlos interactuar con ustedes y aprender de ustedes y ver cómo eso crece en latinoamérica porque queremos que eso sea un movimiento latinoamericano y así como lideramos a nivel mundial en acceso abierto también lideremos en la evaluación responsable de la investigación con una actividad muy propia de nuestras regiones y nuevamente muchas gracias a todos por el espacio quedamos atentos a dudas y demás Fabián tienes la mano levantada hola a todos nuevamente bueno mi consulta es más que nada cómo al momento de implementarse o si que se ha llegado a implementar esto existe como alguna información o algún documento respecto a la percepción que han tenido y la recepción que han tenido los profesionales y los investigadores respecto a este cambio en las evaluaciones ok nosotros directamente no la hemos implementado si hemos tenido acercamientos con universidades que están interesadas en hacer el acercamiento a las métricas responsables ya hemos definido algunas hojas de ruta al respecto sobre todo logrando el visto bueno de las directivas pero en ese sitio web de los recursos de Dora si hay varias instituciones que han implementado la práctica de space específicamente donde han mostrado los aprendizajes y la recepción de los actores institucionales incluso algunos de esos ejercicios han sido con editoriales de la información que se ha reportado la recepción ha sido un proceso de aprendizaje y ha sido positiva pero igual nosotros también estamos en proceso de aprendizaje de práctica de evaluación para saber cómo lo implementamos mejor y asegurarnos buena recepción por parte que hemos notado hay mucho interés los investigadores están deseando que hayan cambios en la evaluación también notamos que pueden haber algunos fibras sensibles de grupos de interés que se pueden ver beneficiados que están reaccionando cuando se les plantean cambios pero han sido mínimos en general la percepción ha sido muy positiva y con mucho interés de que eso avance muchas gracias por la respuesta y bueno según el levantamiento de información que igual he estado realizando su mayoría bueno como que se habla de almétricas generalmente y están orientadas como a compartir esta información ya de texto tanto académico y el impacto que existe en las redes sociales o sea como y siempre se habla de que como de que va a existir tienen que ser complementarias a la a estas métricas tradicionales bueno respecto a eso ¿qué opinión tienen ustedes? Totalmente yo creo creemos Fabián y es una de las cosas que que hay que conciliar ¿no? es decir realmente hay aspectos de las mediciones tradicionales por así llamarlas que que son necesarias que son útiles más que necesarias es decir que pueden ser útiles para los propósitos que perseguimos cuando evaluamos la medición de la calidad de la ciencia ahora el propósito la pertinencia o no depende de qué pongamos en ese propósito y entonces ahí es donde el diálogo entre actores es fundamental Fabián y eso nos determina si alguna de las mediciones de los indicadores y de las de los indicadores básicamente existentes tradicionalmente pueden ser útiles lo que sí es claro y que está literalmente es decir que es casi que indiscutible es que esto no no excluye la medición de la producción científica es decir no no la excluye de ninguna manera lo que hay que hacer es promover generar el indicador de manera que la medición sea una medición más integral ¿no? entonces ese esa pregunta tuya tiene respuesta en cuanto es las comunidades definan qué es lo que queremos medir es decir qué es lo que queremos medir no solamente para medir la ciencia que yo hago en mi institución en mi país sino que me facilite la colaboración con otros científicos de otras comunidades y probablemente con otras áreas del conocimiento ok muchas gracias no Fabián a ti por la pregunta Carlos Carlos Virges tienes la sí ¿cierto? sí sí muchas gracias César comentó que han realizado algunos experimentos dentro de esta lógica de Lean Startup y Design Thinking yo quería saber si nos puede dar algunos alcances de cómo fueron estos productos mínimos viables que ellos formularon para hacer los experimentos o sea o a qué nivel de detalle llegaron para hacer esa experimentación no sé si César podrías comentarnos algo al respecto por favor no mira lo que hemos validado en estos ejercicios en algunas pequeñas universidades donde hemos hecho pruebas es más o menos definir el alcance o sea definir cuál es el problema principal que tiene la universidad sobre cuanto a la evaluación y cuáles son las necesidades o sea por ejemplo los aspectos más concretos donde se requiere el cambio en la evaluación entonces por ejemplo con eso definieron que no vamos a nos hacen un alcance muy grande sino simplemente nos vamos a concretar en el aspecto específico y ahí ya nos vamos a enfocar por ejemplo para reconocer un artículo entre acuerdos transformativos cuál es la línea de decisión que se va a seleccionar para definir si ese artículo se le da o no eso es más o menos lo que se ha hecho igual son ejercicios preliminares ya para mayor información te recomiendo la guía de Dora yo agregaría Carlos César a eso yo agregaría que uno de los de los puntos claves de estos ejercicios que hemos hecho Carlos es es justamente aprender a identificar cuáles pueden ser las preguntas que pueden ser útiles a la hora de guiar este tipo de conversaciones es decir cuando uno hace estos diálogos abiertos y todos los que estamos en estos ejercicios con la ciencia sabemos que el arte que formular una pregunta es casi es un arte entonces en estas conversaciones de grupos focales muchas veces se corre el riesgo de que las preguntas sean muy amplias porque uno quiere captar información a todo nivel entonces una de las cosas interesantes que nos ha permitido estos ejercicios con las universidades y las instituciones con quienes lo hemos hecho es que nos ha dado como ese refinamiento en el tipo de preguntas para hacer que sean preguntas que hagan pensar sobre el propósito de la evaluación es decir es probablemente estamos súper acostumbrados a que la palabra problema siempre es por falta de y a veces problema es por abundancia de es decir a veces tener mucho de algo se nos vuelve un problema porque no sabemos qué hacer con eso mucho que tenemos entonces no solamente es problema falta de sino también puede ser abundancia de entonces ese ejercicio con las instituciones nos ha ido ayudando a definir ese a tener como esa batería si se quiere de preguntas muchas yo me debo retirar muchas gracias a todos los asistentes y participantes por el espacio para mí nosotros es muy valioso este tipo de dinámicas les agradecemos mucho estar aquí saben que cuentan con nosotros por si queremos construir juntos y aprender juntos en la implementación de estas dinámicas gracias